Y recibimos a integrantes de Vecinos por la Memoria, a Marina Martínez, Ana Chesarri, Claudia Coronel, buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Bueno, primero que nada, hablar un poquito de Vecinos por la Memoria, bueno, este grupo, que cuéntennos, bueno, cómo vienen este año, cómo vienen trabajando, cómo cerraron también el 2017. Bueno, Vecinos, este, como hablábamos hace un ratito, se nucleó ya hace bastantes años para organizar la marcha del 20 de mayo, apoyando un poco a familiares y madres y familiares detenidos desaparecidos. Y, bueno, en aquel momento nos juntábamos para esta oportunidad y luego nos dispersábamos, si bien nos volvíamos a encontrar en actividades que tenían que ver con los derechos humanos, porque todos estamos movilizados por ellos. Este, pero bueno, hace unos años ya permanecimos durante todo el año nucleados, un poco en la intención de trabajar desde la memoria y contra la impunidad, ¿no? Un poco conscientes de que vivimos como inmersos en una cultura de impunidad, de tantas cosas que no se han resuelto a lo largo de todos estos años, que tienen que ver con la historia reciente y con el pasado violento, digamos, que sufrió todo este país. Pero también con las huellas de eso, que están presentes en el día a día y que uno a poquito de rascarlas descubre, este, en la falta de confianza en la justicia, en los casos que no se resuelven, en la falta de movilización y de tomar, este, entre todos las cosas en las manos de uno, ¿no? No esperar que la resuelva quien sabe quién, sino salir a procurar, este, por ejemplo, este tema de la memoria, ¿no? Y bueno, nosotros venimos trabajando ya hace años, no solo en lo que tiene que ver con lo que pasó con los desaparecidos, este, durante la dictadura militar, sino también en cosas relacionadas con los derechos humanos. Que, este, en visibilizar estas situaciones y en, este, trabajar para, para crear redes de memoria, ¿no? Que es, creemos que es la manera de, de, de sanar en lo posible los vínculos que tenemos en esta sociedad. Y, y bueno, en general es bastante diverso, ¿no? Porque pasamos desde, como nos pasó ahora, hace muy poquito, de participar en la inauguración del, del memorial del penal de libertad, este, un hito importantísimo de lo que son las marcas de la memoria en todo el país. En el departamento también está, esto está en proceso, con marcas de la memoria que, que ya han sido colocadas y otras que van a ser colocadas, este, que son espacios de reflexión para la población. En el momento mismo de colocarlas y después, y son también una forma de establecer eslabones con, 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 con los más jóvenes, con los que sufren los resultados de un, de esta cultura de impunidad sin haber estado, a veces, ni en los proyectos, ¿no? Este, y, como intentar también comprender, para ellos y para nosotros comprender, eh, cómo nos movemos, de qué venimos y qué podemos hacer cada uno de nosotros para, para modificar eso, ¿no? Este, y, bueno, tendiendo a esto de la solidaridad y la sensibilidad con respecto a las, a las cuestiones humanas en general, y los derechos humanos son muy amplios, ¿no? Este, estamos hablando de un caso extremo de desaparición, un caso aberrante que, que debiera espantarnos por el solo hecho de que existió, que tiene una entidad tremenda, este, que doscientos compatriotas hayan desaparecido y no se diga. ¿Qué pasó con ellos? Que se vayan muriendo sus mamás, que vienen hace tantos años reclamando, sin poder llevarse la tranquilidad de llevarle una flor a los restos de su, de sus hijos, ¿no? Lo vuelven en una situación mucho más general que el drama particular de cada uno de ellos. Y, y, bueno, otros derechos en la vuelta, los derechos de las mujeres, los derechos... De los niños. De los niños. Todas esas situaciones nos convocan desde este lugar, que te digo, de formar lazos y de, de tratar de, no sé, procurar una sociedad más justa. Este, bueno, y está, este año ya estuviste, ya te digo, participamos en el memorial. Eso, eso mismo, ¿no? Ustedes, este, participaron. Bueno, ¿cómo, cómo nos pueden describir, no solo el momento de, de la inauguración y, bueno, de que, de que queda eso instalado ahí, sino también, bueno, de ver, recordemos que es una puerta entreabierta, con todos los nombres escritos de las personas que estuvieron en el penal. Y, bueno, ¿cómo, cómo separa a uno frente a eso? Cuando decimos todos los nombres hay que pensar que son 2.875 nombres. Es un número que no sé si, 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 ni siquiera quienes estamos sensibilizados por el tema creo que tenemos esa dimensión de lo que son en un país como este, 2.800 y pico de personas, ¿no? Este, eso en sí mismo ya es una cosa imponente, imponente. El, el monumento está, no sé qué otros proyectos había, pero está muy bien elegido, yo qué sé, no sé, esa fue mi sensación, es una, es imponente, es sobrio y es, es esa puerta abierta, ¿no? Este, contrastando con, con las puertas cerradas del penal, imponente. Después se tiñe de, las compañeras podrán decir, todas estuvimos ahí, se tiñe de la emoción imponente que significa estar allí. Yo tengo esta foto, muchas cabecitas blancas que tenían 20 años cuando entraron al penal, 20, 20, 21, 22. Este, entonces muchas cabecitas blancas que tenían 20 años y que ahora estaban con los hijos, los nietos, algunos los bisnietos, este, buscando su nombre en esa puerta. Es una, es una, es una imagen, es una foto que me quedó impresionante y es, es este, de eso se trata, ¿no? De que las nuevas generaciones acompañen, ayuden a sanar. Dicen, 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 no sabemos de hijos que hicieron juntos el camino hasta el penal, porque esto, el monumento está en la entrada, en el cruce de caminos, está a cierta distancia, en el lugar donde, acá las compañeras pueden decir mejor que yo porque lo transitaron tantas veces, en el lugar donde bajaban los familiares y desde el cual caminaban hasta el penal. Y esos hijos, que ahora son tipos de 40, este, caminaron juntos un poco para exorcizar, este, aquella, aquel recuerdo, ¿no? Este, este, entonces, bueno, muy fuerte, muy necesario, muy conmovedor, no sé, es necesario. Capaz que Claudia, que tuvo oportunidad de transitar en algún momento. Sí, realmente estar en ese lugar, a dos kilómetros del edificio mismo del penal, efectivamente, como decía Marina, es el lugar donde ahora está el monumento, era el punto hasta donde llegaban los somnios, y ahí transitaban los familiares con sus hijos, con las pesadas bolsas que llevaban, las cosas que se podían llevar a los familiares presos. Y, bueno, volver a ese lugar en un ambiente distinto, en un día soleado, lleno de, efectivamente, compañeros, amigos, familiares, envejecidos, pero, si bien, obviamente fue muy removedor, una concentración de emociones y alegrías y sufrimientos y esperanzas, porque estar ahí, ver la puerta, ver los nombres grabados, ver la puerta abierta, ver la luz que traspasaba a través de ella, era también la constatación de estar en un Uruguay distinto. Un Uruguay, sí, donde hubo mucho sufrimiento, donde muchísimas personas, y no solamente los casi tres mil presos que estuvieron en el penal, sus familiares, sino el Uruguay todo, porque, mal que bien, el Uruguay en esa época, todo él era una especie de gran cárcel, esa concentración de sufrimientos, en alguna medida, dio lugar, junto con la gente que sufrió, pero la gente toda, a estas nuevas posibilidades de ahora. Fue todo muy simbólico, muy removedor, repito, y también muy comprometedor, en el buen sentido, de decir, bueno, se ha hecho todo esto, los uruguayos hemos podido hacer todo esto, estamos en una situación bien diversa, pero faltan cosas. Faltan cosas, no solamente pensando en el sufrimiento de tantos familiares, de tantas madres, los padres en general, han muerto antes, las mujeres viven más, pero también están muriendo, que no han podido saber de sus hijos, pero es algo que le ha pasado a todo el país, que le pasó a todo el Uruguay, que le pasó a toda nuestra sociedad, y que le sigue pasando, porque es así, porque en la medida en que una sociedad, los límites entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo justo y lo injusto, entre la justicia y la impunidad, no están claramente definidos y resueltos, son heridas, son enfermedades, es una enfermedad que persiste en el país. Entonces, bueno, la emoción de estar ahí, al mismo tiempo creo que todo el mundo lo vivió como desde la posición de, bueno, tenemos que seguir, el Uruguay como tal tiene que sanar, nuestra sociedad debe sanar, lo debemos, sí, a los que tanto han sufrido, pero lo debemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes, porque para poder seguir adelante como país, tiene que ser a partir de principios éticos claros, de tener claro que está bien, tener claro que la justicia vale, tener claro que el amor vale, que la solución no pasa por el ocultamiento y la muerte, que en eso es el compromiso, que como uruguayos, creo que la sociedad toda está intentando resolver, empujar un poquito pensando en eso. Frente a todo lo que nos cuentan y, bueno, y todos estos hechos que vienen narrando, ¿qué opinión tienen, si es que tienen alguna o personal o del grupo, acerca, bueno, de los dichos y de los cuestionamientos recientemente que se han pronunciado y han salido a la prensa con respecto, bueno, a este memorial que se ha instalado? Y, bueno, y cuestionando por qué se instaló este memorial y no otro, a los soldados, por ejemplo, como se ha planteado. Bueno, yo no sé, nosotros no tenemos, creo, como grupo una respuesta, podemos ver por ahí esbozar una respuesta personal, porque no es algo que nos hayamos planteado transmitir. Este, de todos modos, nosotros, yo sé que nosotras acá y otras compañeras coinciden en que no estamos de acuerdo con ese, con esa idea de esa teoría de los dos demonios, con que acá hubo una guerra. Nosotros estamos movilizadas porque hubo un aplastamiento de la población, en su gran mayoría absolutamente desarmada, trabajadores, estudiantes, madres, padres, hijos. Y entonces, lo que hubo fue un aplastamiento, fue, se rompió la institucionalidad, se instaló al ejército en el gobierno. Bueno, esto no fue una guerra, donde entonces decimos, hay, hubo dos bandos y vamos a resarcir a unos y resarcir a otros, según nuestro criterio. Y estas 2.800 personas que estaban allí, que estuvieron allí, son solo una parte, como dice Claudia, de los que estuvieron en todo el país, en donde se está buscando también poner marcas, como fue el batallón número 4, acá cerca, donde se practicaba, como una operación pensada, la represión, donde se destruía a la gente, se le aplicaban torturas, se los desarmaba, se le hacían arbitrariedades de todo tipo, no era con un juicio una persona que se cree que cometió tal o cual crimen, se le hace un juicio, iba preso, no era esto. Estas personas sin tener muchas veces ni siquiera una carátula abierta, sin saber dónde se estaban, estas personas eran sometidas a vejámenes, se les robaron hijos, se les violó, o sea, estamos hablando de una barbarie que no justifica de ninguna manera plantear, pero ¿cómo no vamos a ponerle a los soldados que en el mejor de los casos obedecían órdenes? Y acá, ¿qué tipo de órdenes puede obedecer un soldado? Pero, digo, lo que dice Marina es muy claro, acá lo que sucedió no fue algo de bandos enfrentados, sino que es lo que es el terrorismo de Estado, es decir, un Estado en actividad terrorista atacando a parte de sus ciudadanos. Entonces, ahí no hay bandos que, bueno, se está por uno o por otro, sino un Estado que actúa de manera totalmente, para decirlo suavemente, inadecuada en contra de su población. Entonces, a partir de ahí, difícilmente se pueda homenajear a un actor que hace el terror sobre su población. Más allá de que, sin duda, dentro de los soldados, la tropa, habría tanta pobre gente que ni sabía lo que hacía y que actuaba bajo órdenes, etcétera, etcétera. No, hablo de las jerarquías, porque en todo caso, creo que todos los humanos, los principios deben estar siempre rigiendo sus actitudes. pero creo que debe quedar muy claro que no se trata de, como bien dijo Marina, de bandos opuestos, donde, bueno, uno según sus ideas, no, acá fue un Estado que actuó haciendo el terror contra su población. la consigna para este 20 de mayo repite la misma consigna que el año pasado que dice impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy. y yo creo que el Estado al día de hoy está de alguna manera intentando cumplir con esa responsabilidad. Hay una reparación a las víctimas y hay un, estos mojones, ¿no?, en donde para todos nosotros el gobierno, la población, todos, sea un recordatorio de lo que no puede volver a pasar. Este, es válido para todos nosotros. Este, esa puerta enorme todavía es chica para el grito que significa eh, no, nunca más, nunca más. Entonces, este, más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer a, no sé, al Estado por usar fondos para esto o por lo que sea, no está haciendo más que cumplir con una ley que tenemos de reparación que no sólo repara a esas víctimas sino que se compromete a, de alguna manera, en el futuro condicionar a cualquier otro gobierno y a cualquier población a que estas cosas no se puedan repetir. Está cumpliendo con su responsabilidad, la que le estamos exigiendo. Este, y todavía nos parece que falta porque las patas del gobierno y del Estado son muchas y porque sobre todo a nivel del Poder Judicial hay fallas para nuestro entender, cosas que no se están resolviendo como deben de resolverse. Vivimos en Estado con tres poderes, todo lo que, pero hay como una cuestión así que está obstruida que es el gran debe, digamos, que hace que todos estos años 23 marchas y este es un número casi este pequeño, digamos, porque en realidad estamos hablando de 40 años de proceso histórico y a tanto tiempo estamos pidiendo eso que sea como dice Claudia que quede claro que es lo que está bien y lo que está mal y que los responsables de algo tan horroroso estén donde deben estar. no en su casa como tenemos este caso tan tremendo acá en Piriápolis o otros no yendo al cumpleaños de 15 de su nieta el pobre señor no, 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 eso no corresponde porque entonces quien lo mira de afuera de afuera digo no es un implicado directo ¿qué puede pensar? ah, pero este es el país escúchame yo mato, violo, robo, saco al presidente y estoy en mi casa tomando mate tranquilamente ese tipo de cosas en las que nosotros entendemos que no están pero que el Estado ponga un memorial es lo mínimo que puede ser cumpliendo con una responsabilidad que tiene exactamente bueno, siguiendo un poco estábamos hablando de lo que es la marcha se va a realizar como decían con el mismo mensaje del año pasado y bueno en Piriápolis se va a realizar nuevamente ¿cuántos años ya se viene realizando acá en Piriápolis? en realidad en Piriápolis lo que se hacía era la concentración en la plaza y tímidamente se empezó a marchar dentro de la plaza el año pasado se salió y estamos muy convencidos que este año se va a aumentar porque el compromiso es cada vez mayor a medida que pasa el tiempo paradójicamente se va multiplicando la acción es lo que estábamos hablando hoy justamente y en el interior se ve mucho entonces es esperanzador como la puerta abierta no se ha olvidado y yo creo que el cuidado de la democracia viene por ahí la memoria y la conciencia para poder preservar los valores de verdad y justicia como pilares de una sociedad sana ese fue en el razonamiento que tuvimos en esa mezcla de emociones que fue que suscitó el memorial nosotros experimentamos como que era muy fuerte lo que se estaba viviendo pero que había cosas que teníamos que saber que no podíamos estar ignorando porque era una materia pendiente y nosotros como ciudadanos tenemos toda la autoridad potestad de decirle a nuestros gobernantes que queremos saber porque la responsabilidad de que el camino de la verdad es de los pueblos también y nosotros tenemos una buena trayectoria en ese sentido una forma de marchar y en silencio es contundente que cada vez seamos más también es contundente que los muchachos sepan lo que pasó porque no pasó en el otro extremo del mundo pasó en nuestro país no pasó en el medioevo pasó hace 40 50 años no puede volver a pasar no puede volver a pasar no debe volver a pasar estamos todos atentos con respecto a eso que que mencionabas con hablando del acto del memorial hubo alguna respuesta del gobierno o alguna comunicación de que se va a hacer algo más de lo que se está realizando porque recordemos que estuvo el presidente de la república estuvieron varios ministros de la cartera el presecretario de presidencia bueno y demás autoridades del gobierno no se dice que está trabajando pero no está dentro de lo que es los planes del ministerio de educación las marcas de la memoria están el ministerio participa como una pata no es que lo hagan todo pero bueno este digamos que está dentro de las tareas que tiene que cumplir el ministerio seguir con estas placas que en general las proponen las poblaciones de acuerdo a las circunstancias vividas en cada lugar por eso también es tan importante esto que dice Ana que se involucre la gente que vive en el lugar los que tienen la historia los que la vivieron los que tuvieron los que la sufrieron a veces hasta de costado ¿no? este que en el caso de libertad fue todo el pueblo estuvo hostigado durante todo aquel tiempo como si estuvieran presos todos porque era tremendo permanentemente allanamientos permanentemente control y bueno en estos lugares también la gente sabe ¿no? qué sitios como puede ser el batallón o como el paseo San Fernando en cada lugar qué lugar operó como un centro de reclusión o con distintas características acá en la rambla de Piápolis tenemos la placa de Mondelo el lugar elegido es en el que él fue secuestrado tiene un propósito esto de nuevo de memoria y de que cuando uno transite por ahí tan tranquilamente tomando el sol y mirando la belleza de la rambla imaginen lo que puede haber sido para un poblador de este lugar en un momento ser capturado en ese lugar entonces bueno esas son las finalidades que tienen un poquito y el Ministerio de Educación está trabajando conjuntamente con la sociedad civil en en esta instauración que se hace en distintos lugares ahí en Mercedes bueno acá en distintos lugares del país hay y se siguen haciendo y se van a seguir haciendo porque porque es enorme porque es enorme tremendamente extendido por todo el país la cantidad de lugares este que que tiene una fuerte simbolismo ¿no? acá la convocatoria a la marcha será en la Plaza Artigas si no me equivoco a las 17 horas y no se suspende por mal tiempo y y es en la Plaza Artigas a las 17 horas el domingo 17 horas importante repasar de que es a las 17 horas porque en Montevideo la marcha siempre tiene por costumbre salida a las 19 en Maldonado se pliegan a la misma hora nosotros este hemos elegido que fuera más temprano o sea que es importante tenerlo en cuenta porque de repente lleva a confusión y lo otro importante es que bueno la marcha es en silencio como lo dice su nombre sin sin banderas políticas eh y nosotros convocamos a a la Plaza como siempre porque allí concentramos y desde allí vamos a a salir esperando la llegada de la gente vamos a salir este en esta acompañando esta marcha ¿por dónde se va a marchar? bajamos por Armenia desde la Plaza tomamos la Rambla subimos por Simón del Pino volvemos por Héctor Barrios nuevamente a la Plaza bien ese será el recorrido y la convocatoria y además estábamos hablando un poco fuera de de micrófono que también se van a hacer diferentes marchas en otras localidades de nuestro departamento también Maldonado y San Carlos marchan juntos ya hace muchos años a las 19 horas y Pan de Azúcar Pan de Azúcar Pan de Azúcar sí bien Pan de Azúcar es a las 17 horas como nosotros desde Parque Zorrilla hasta la Plaza bien así que bueno quienes estén en las diferentes localidades pueden concurrir claro que sí bien así que bueno repasamos un poco el domingo 20 de mayo a las 17 horas será la concentración y luego la marcha en silencio como estábamos diciendo la concentración es en la Plaza Artigas bueno no sé si queda algo por mencionar algo que no hayamos dicho algún detalle que quieran decir de la marcha o de lo que quieran de la marcha no simplemente que justamente el 20 se va a desmontar los que no tuvieron oportunidades de ir hay una muestra hijas de vidrieros en casa de cultura del colectivo Blancas y Negras que está muy interesante y que está desde el 2 de mayo el 1 de mayo estuvo expuesta en el paseo de la cascada en el día del 1 de mayo solidario y que bueno esta es una actividad en conjunto de vecinos por la memoria y el colectivo de mujeres de zona oeste así que en el horario de Casa de Cultura pueden ir a visitarla bien y con respecto a la marcha bueno todos invitados bajo el lema como nos estabas diciendo el mismo del año pasado el lema es impunidad responsabilidad del estado ayer y hoy bien bueno muchísimas gracias gracias por esa invitación gracias 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 hacemos la pausa enseguida regresamos gracias 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 Gracias.